Llego esa noche a la travesura, sigo rápido y no tengo cura Llego esa noche a la travesura, sigo rápido y no tengo cura Llego ese joven para hacer cultura, chocura Pongo rosas sobre Panamera, pongo palmas sobre la guantana Llevo camarones en la guantana, me lo pamo a mi lado Éste lo anunnia Flores azules, isquilate y sea mentira que me mate Yo soy el pecho de azúle y quilate y se me tira que me mate ¿Con quién? Cobertura ¿Más dura, boludo? Cobertura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cobertura Demasiá noche de travesura Cobertura Vivo rápido y no tengo cura Cobertura Y de joven para hacerme dura Cobertura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura dura Demasiá noche de travesura Cobertura Vivo rápido y no tengo cura Cobertura Y de joven para hacerme altura Cobertura a que la altura está fuerte los vientos Ponte cinturón y jodis siempre a tu beba ya la vi por dentro el dinero nunca puede tiempo contra la paz yo siempre tuve que comparar el trago porque la tenías que hacer desde acá que rico se ve no soy el cáncer o rompe bajo otra vez ¿cómo lo dice? Flores azules y quíñate que se mentira que me bate Flores azules y quíñate que se mentira que me bate FLA YA YA Fico rápido yo no tengo cura iré joven para la sepultura Vamos! vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!